Esto es México 1521. Hoy nos acompaña la poeta, ensayista y creadora transmedial Rocío Cerón. Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues pasemos a la pregunta. La pregunta que vamos a trabajar con Rocío hoy es, ¿qué resaltarías del México actual, del país que somos hoy, después de 500 años? Pues, mira, es un asunto importante porque, bueno, se sabe que este año celebramos los 500 años de la caída del Imperio Azteca de México Tenochtitlan, o Tenochtitlan, y me parece que es pertinente pensar en esta relación, dado que, por ejemplo, han quitado la estatua de Colón. Es un tema hirviente entre España y México. Y, sin embargo, lo que sucede es que esta bifrontalidad que estamos viviendo hoy en día es importante pensarlo como un puente cultural entre escenas, ¿no? Entre escenas artísticas, entre escenas culturales. O sea, más allá de lo que podríamos achacarle o no al asunto de la conquista, creo importantísimo pensar en cómo están haciendo estos puentes culturales entre las escenas poéticas, sonoras, artísticas, entre España y México. Lo que me interesa en ese sentido son los diálogos y no los encontronazos. Y, de hecho, curo un ciclo que se llama bifrontes, donde pensamos justamente qué está sucediendo entre España y México. Y México, creo que lo que estamos haciendo es vivir un poco viendo o sopesando, esa sería la palabra, esta herencia que no es solamente ibérica, sino que también es árabe, por obvias razones. Y cómo lo vivimos, yo creo que como un gran auge cultural. Y también con una medida donde, bueno, habrá que ver y dimensionar a los personajes históricos de la manera en que deben ser dimensionados, ¿no? Bueno, yo se veo, muchísimas gracias. Y síganos aquí en México 1521 hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!